Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo videoblog Estamos aquí en Jalapa, Tabasco porque vamos a correr el reto Xalapam Miren aquí está mi número de competidor número 158 Por cierto perdón si escuchan ruidos de carros que están pasa y pasa cada rato Miren reto Xalapam el número está hecho como de lona como material de lona Y bueno aquí está reto Xalapam organizada por Curucos Bike Que es un club de aquí de Tabasco y bueno aquí está Jalapa, Tabasco Xalapam, Xalapam significa ribera de arena que es lo que significa Jalapa Y pues bueno aquí yo soy originario de aquí de Jalapa, Tabasco Y pues bueno esta es la bici con la que voy a correr Ahí está Con un plato de 32 dientes Y Shimano 1051 Ahí está Las llantas voy a utilizar las Vitoria terreno detrás Y miren aquí están Por cierto si no han visto el review de esta bici vayan a verlo Y luego regresan aquí miren Y adelante le puse Vitoria mezcal Le voy a dejar las terreno pero al parecer va a haber algo de lodo Y bueno ahorita le puse estas llantas que son de la Spark De hecho aquí está este color azul la masa Vitex que es la que tengo en la Spark Acá no tengo esa masa porque esta rueda no es de esta bici Sino ahorita se la tengo así para pues por si hay mucho lodo La verdad todavía no me decido si llevar las terreno también adelante Porque esa era la idea inicial pero ha estado lloviendo Entonces no sé todavía si dejarle estas llantas Hoy es sábado la carrera es mañana domingo Y pues aún no me decido Las tengo instaladas pero pues cualquier cosa nada más es de cambiar todo el ring Estas son 2.35 la Vitoria mezcal 2.35 Y acá atrás tengo Vitoria terreno en 2.25 Y pues todavía no sé si esa va a ser la configuración Que voy a utilizar en la competencia de la mañana Los sabré pues tal vez en la noche Tal vez en la madrugada Ya les estaré diciendo Así que pues me despido de ustedes por el momento Yo voy a descansar voy a pasar la tarde o la noche Y pues nos vemos para ustedes en unos segundos Para mí pues en varias horas Buenos días son las 6 de la mañana Y aquí estamos ya parados Calentando un poquito Porque esto está a punto de comenzar Evidentemente no estoy en la línea de salida todavía Estamos aquí aprovechando Que estamos en local Para calentar un poquito Y pues Pues nada me decidí Quedarme con la mezcal adelante No llovió toda la noche Pero bueno Creo que puede haber un poco de lodo Y al fin de cuentas La mezcal es bastante rodadora Entonces Este mejor aseguro con la mezcal Adelante 2.35 Y terreno detrás Seguimos calentando un ratito Y ahorita nos vamos a la línea de salida Bueno ya estamos aquí en la meta de salida No sé si me alcancen a escuchar Pero bueno aquí estamos Ya es listo También están los aportecas Y aquí estamos los rosses en la casa Los tuxis Está el background team en Cucu Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!